Sin vistas están las autoridades sobre el secuestro del alcalde encargado del charco Son ya 8 días de la desaparición La Secretaría de Equidad y Género de Nariño rechazó los hechos de violencia registrados en el departamento Y confirmó que solo 4 asesinatos se han pictificado como feminicidios Organizaciones de derechos humanos y de mujeres reclaman un mejor trabajo y acompañamiento de las autoridades Sigue las riñas en los colegios de la capital, la policía metropolitana anuncia acciones especiales La paz no ha llegado a la costa pacífica y el departamento de Nariño asegura integrante de la asamblea Con acciones especiales en sectores rurales conmemoró la lucha en contra de la malaria Justicia reclama varios representantes de las familias y víctimas de pasos positivos en Colombia Avanza en el departamento de Nariño la entrega de los proyectos de redes de distribución del CLP La Secretaría de Educación adelanta acercamientos con la comunidad escolar del colegio CCP Se fue el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Paso En las próximas horas se conocerá quien queda encargado de la entidad